Ya sé que tú puedes creer Que a mí me falta el interés Pero a veces las promesas más fervientes Solo tratan de ocultar Está muriendo el amor Amor, amor, mi amor Tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar Aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor Es todo cuanto se decide Amar es algo más que hace reír Yo sé que llena de tu vida Amor, amor, mi amor A veces hasta sobran las palabras Cuando se trata de hablar Sencillamente el amor Y ángeles que hasta pasa inadvertido Puede ser más importante De un juramento anterior Amor, amor, mi amor Tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar Aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor Tendrías que aceptarme así Tendrías que aceptarme así Es todo cuanto se decide Amor, amor